Jeff Bezos ha reaccionado a la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo. Se pregunta si con esta adquisición China tendrá más influencia, dado que el gigante asiático es el segundo mayor mercado de Tesla, la compañía precisamente de Elon Musk. Jeff Bezos, el fundador de Amazon y considerado como la segunda persona más rica del mundo, ha cuestionado si la adquisición de Twitter por Elon Musk, la mayor fortuna mundial, puede suponer una mayor influencia de China en las redes sociales, recordando que el gigante asiático es el segundo mayor mercado para Tesla, dirigida por Musk. Todo ello se produce después de que ayer el Consejo de Administración de Twitter decidiera finalmente aceptar la oferta inicial de compra presentada por Elon, por un total de 43.394 millones de dólares. Y es que el fundador de Amazon se pregunta ahora si el gobierno chino ha ganado una mayor influencia en la plaza del pueblo, a lo que el mismo Bezos responde que probablemente no. Mi propia respuesta a esta pregunta es que no, se responde el propio Jeff Bezos, para quien el resultado más probable de la transacción tenga que ver más con una mayor complejidad en China para Tesla, en lugar de con la censura en Twitter.